hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChacoLive vamos a continuar con Little King Story Man y vamos a darle chicos, vamos a ver qué nos toca el día de hoy ya nos llegaron, pudimos construir una plaza en la emisión anterior y ahora la gente puede pedir cosas, o sea puede pedir sugerencias vamos a ver ahí está yo no me acuerdo de los fotones ah pero, nos habían dado una emisión creo No me han dado esta visión Yo no sé si sea buena idea la verdad Hacerlo con este No creo que sea muy buena idea la verdad Me los va a matar, me va a matar a los granjeros Tenía que haber elegido un guardián Tenía que haber elegido un guardián O tener 5 guardias por lo menos Me los va a matar a ver, me los va a matar Me los va a matar, me los va a matar, me los va a matar Va a salir No me queda otra No tengo los Necesito guardias Y acabo de matar a todos mis granjeros Prácticamente Entonces espero Que me quede algo Ahí tengo 3, 4 Sería el otro Tengo un granjero Entonces Voy a agarrar 2 granjeros y voy a agarrar otro guardias Es lo único que puedo hacer Había Ah, ahí hay otro guardián Tengo 4 guardias Y creo que 2 granjeros Y es muy poco No sé si con 4 guardias logre cumplir mi objetivo La verdad Desde ahí tengo los 5 guardias Y voy a intentar hacer esta misión Veamos Son 5 guardias Debería poder Hacerlo Veamos Ya, por favor Yo soy un bruta Entonces Que sea Los guardias resisten un poco más Y sirven para eso Debería 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 Poder ganarla Debería Poder ganarla Voy a esperar un rato A que salte Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a aparecer Perfecto Ya, perfecto Le hemos ganado What the fuck ¿Que morí? No puede ser ¿Cómo voy a morir? Es imposible que haya muerto Se estaba atacando Y ya lo tenía muerto Casi Ah, que estupidez No me di cuenta Bueno, mejor Porque haya matado Muchos ciudadanos En todo civil Son rusos Creo Voy a dejar los granjeros Son muchos granjeros Así que voy a llamar Aunque sea Ruyendo Falta uno No, no debería Tener problema Con esto Ninguno O sea Entré De nada Creo que fue Que murió Porque Me chocó O algo Por el estilo Muy raro No, qué estúpido Entonces Sinceramente Hay momentos Donde digo Qué estúpido No Pero ¿Por qué tiro mal? ¿Por qué tiro mal? Dios mío Pero ¡Socorro! Me voy a dejar Si no Van a terminar Muriendo Todos Quírense Quírense Por favor Cuando pensaba Que todo era lindo Los tiro mal Y claro Y claro No 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 Puta madre Yo no sé Por qué Los tiro mal En serio Es como que Me pasa Me pasa Esa mierda De que No puedo tirarlos bien No sé Los que no Ahí los tiré bien Aleluya Aleluya Entre que se paren Y todo Ya no me conviene Tirarlos Ahora sí No sé por qué No Me sale mal A veces Tirarlos Así Entonces Lingotes De 1 Con esto Deberíamos expandir El terreno Que tenemos Se debería Expandir Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscribanse al canal Déjenme like Si los veo En un próximo episodio De Little Kingdom Story ¡Juiz!